¿Sabías que estudiar biología te permitirá especializarte en áreas como biotecnología, neurobiología, genética molecular, ecología de poblaciones, recuperación de zonas contaminadas, energías sustentables, entre otras? La licenciatura en biología se imparte en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en el Campus Tecomán y se estudia en nueve semestres. El licenciado en biología o biólogo, como comúnmente se conoce, posee conocimientos fundamentales de biología celular, molecular e histórico evolutiva, así como de biotecnología y gestión ambiental. Imagina qué importante es esta carrera para la preservación del mundo en que vivimos. Este profesional está capacitado para resolver problemas biológicos y para identificar, recuperar, analizar y transmitir información científica relacionada con el área. Además, cuenta con las herramientas para contribuir al diseño y ejecución de estrategias para la conservación y utilización ética y sustentable de los recursos naturales. El campo laboral de un biólogo es tan amplio y diverso como la naturaleza misma. Sin embargo, podemos darte algunos ejemplos sobre dónde podrás desarrollarte. En la administración de fincas reservas ecológicas. En explotaciones pesqueras o acuícolas. Como consultor en la iniciativa privada. Creando reservas ecológicas. En dependencias como la Secretaría de Desarrollo Rural y Secretaría de Desarrollo Urbano. Semarnat. Comisión Nacional Forestal. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Unidades de Manejo Agroecológico. Así como en zoológicos. ¿Qué esperas? Pide informes en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias o en la dirección que aparece en pantalla. Proceso de admisión 2024. Universidad de Colima. Pertinencia que transforma.